Como ya teníamos antecedentes de dos hermanos que habían muerto por enfermedad renal, cuando dijeron que mi hermano Carlos, Carlos Mario tenía una enfermedad de esas, nos asustamos mucho en la casa, pero ya estaba la posibilidad de hacer un trasplante que no lo había cuando habían muerto los anteriores. Entonces, lo que se pensó en el primer momento era, mientras él estaba en diálisis, que los hermanos mayores que él podíamos ser donantes, los mayores, porque los menores también podían tener esa enfermedad congénita. Entonces, quedábamos cinco posibles hermanos donantes. Y la que se dijo yo, ya me la gané yo. Soy trasplantado de riñón desde el 13 de junio de 1985, gracias al equipo médico del San Vicente Fundación, mediante donante vivo familiar. Mi hermana, que vive en Manizales, aún está viva, y fue quien en su momento, en esa época, hace 30 años, donó el riñón para mi trasplante. Estuve seis meses en la sala de diálisis, lunes, miércoles y viernes, en sesiones de cuatro horas. Mis hermanos todos se sometieron a las pruebas para mirar cuál sería el más apto para la donación, y resultó ser mi hermana, que en su momento tenía 27 años. Ya fue el proceso de hacerme exámenes, porque como decían los nefrólogos y urólogos de la época, yo no tenía que entrar sano para salir sano de la cirugía. Entonces me hicieron exámenes, me examinaron desde la cabeza hasta los pies, que entrara completamente sana, y entonces ya llegó el momento de la cirugía. Y fue, pues, sí fue asustador, porque yo era una mujer aliviada, era una mujer de 28 años, tenía un niño de 6 años, ya estaba casada cuando eso, entonces siempre me dio susto, pero es que ahí no había tiempo ni para asustarse ni para pensar, era hacerlo y no más, no había más que hacer. Estuve 6 meses, como dije, en la sala de hemodiálisis, estudiando en la Universidad de Antioquia, y en esa época salía muy mareado, delgado, salía muy mal físicamente. Y después de los tratamientos y los procedimientos previos al traslante, me lo practicaron el 13 de junio de 1985, junto al equipo médico de San Vicente Fundación. Entonces ya me hicieron el trasplante, y después de eso, de eso hace 30 años, y después de eso tuve una niña, que en la actualidad mi hija tiene 25 años, y he tenido una vida perfecta. Después del trasplante estuve 8 días en lo que se llama pensionado del hospital, y de ahí ya me dieron de alta y estuve en la casa con todos los cuidados necesarios, naturalmente. Y sigo asistiendo cada 3 meses a mis revisiones periódicas de trasplante renal, tomándome los medicamentos sagradamente, y no tengo ningún impedimento de otro orden, ni físico, ni moral, ni intelectual, de nada. Como la cirugía se realizó el 13 de junio del 85, cada año que cumplimos aniversario de la cirugía, o me llama o lo llamo, porque yo vivo en Manizales, o nos encontramos aquí con alguna ocasión de que nos reunimos todos, los hermanos, cualquier cosa, pero hemos tenido pues una relación más cercana. El mensaje concreto bastante humano para la donación de órganos es permitir que la vida se prolongue mediante la donación de órganos de los donantes, porque eso permite no solamente agradecer esta labor del hospital, sino prolongar y permitir una mejor calidad de vida de las personas que están sometidas actualmente a pretrasplante o ensayos en hemodiálisis. La donación es supremamente importante, que la tomen de forma consciente, con el ánimo de beneficiar, no uno, sino a varios pacientes del mismo cuerpo. Quiero dejarle un mensaje a la gente, a las personas que tienen algún familiar, amigo, que necesite un trasplante, háganlo sin temor. La vida no cambia para nada, pueden seguir con su vida común y corriente, y lo único, lo único que se siente es una satisfacción muy grande de ver que usted tiene a alguien que conocía enfermo, y verlo nuevamente vivir, verlo hacer una vida común y corriente, que realizarse como persona, como padre, como empleado, como todo. Realmente me siento muy feliz por el aporte científico del cuerpo médico del hospital San Vicente Fundación, que en su momento estuvieron muy pendientes de mi tratamiento y de mi posterior evolución del trasplante. A todos ellos, el Dios les pague es íntimo comparado con el beneficio que he recibido después de estos 30 años de trasplante y de permanente control. San Vicente Fundación. Una vida entera por la vida.